Y sigue la cumbia, es la cumbia dorada con el trío de oro, imperio Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo les dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no serías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Con la mano para arriba Es el único imperio Para que me haces llorar Que no ves como te quiero Para que me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mi Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Yo me voy a emborrachar A no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Porque me haces llorar Y te burlas de mi Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me borraché por ti